Ante los posibles embates del huracán Oscar, en Moa se adoptan las medidas indicadas para proteger a la población y a los recursos de la economía. En la mañana del domingo se procedió a la evacuación de los habitantes del reparto Perosoto Alba, conocido como Barrio Ecrín. Debido a la emergencia energética, se ha garantizado una reserva de gas licuado para los centros de evacuación habilitados, el Hospital Guillermo Luis y otros servicios básicos para la población, así como un nivel de carbón para cocción de alimentos. Desde la cabecera municipal también partió el transporte con alimentación y dos brigadas quirúrgicas hacia las comunidades intrincadas del plan turquino en Farallones y la Melba. De igual modo se recorren las circuncricciones cercanas al litoral y zonas procliven inundaciones para persuadir a las personas a autoevacuarse. La evacuación ha estado tranquila, ha sido bastante efectiva, pero no podemos perder de vista que no se nos puede quedar nadie en un reparto donde sabemos que tiene que evacuarse, sobre todo en el reparto de CRI. El nivel de acetil y el nivel de carbón, sabemos que lo tenemos en reserva, pero lo que se pueda distribuir a los casos vulnerables que tenemos, hacerlo. No se puede desmontar lo que es la comida de sal. Las bodegas se mantienen abiertas y el lugar es más preciso. Para nosotros, el de los alimentos de la población tiene que ser la bodega, aquí donde la gente va a estar aburriendo. Ahora más que nunca, debe primar la unidad en el equipo de trabajo, para que todo salga como está escrito en los planes, para este tipo de eventos. Desde Buenolguín, Keinar Pereira y Rubiel de la Cruz Rabí, Canal Cubano de Noticias.